Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13. Estamos dando comienzos con esta jornada de asesoramiento notarial federal comunitario que realizamos hace 10 años consecutivos. Se está realizando simultáneamente en todo el país. Esto es una jornada que la organiza el Consejo Federal del Notariado Argentino, que es el organismos máximo que nuclea los 24 colegios del país. Así que en todo el país, en este momento, simultáneamente, se está llevando a cabo esta jornada de asesoramiento federal notarial comunitario donde la gente puede acercarse y hacer todo tipo de consultas sobre temas jurídicos, sobre la situación de sus papeles. Y todas estas jornadas están destinadas a acercarnos a la ciudadanía y al encuentro de aquellas personas que por ahí tienen ese preconcepto que piensan que los escribanos cobramos las consultas cuando en realidad las consultas no se cobran. Entonces por eso es acercarnos a la ciudadanía y que ellos vengan y puedan poder atender todas las dudas que ellos tengan. Lo que sí es importante destacar es que estas jornadas las hacemos en forma anónima. Todos aquellos que participamos no nos podemos dar a conocer ni decir dónde está nuestra escribanía, sino que es asesorar a la gente. No estamos destinados a captar clientes, sino a atender las necesidades. Que la gente que venga traiga los papeles, que es importante para que nosotros le podamos dar un panorama general de la situación en la que se encuentran. ¿En qué trámite suelen asesorar? Son todos tipos de consultas. A ver, las personas mayores que acabo de consultar, me acaba de atender una consulta de una señora que tiene dos, tres hijos y que quiere dejarlos la situación patrimonial, la casa ya arreglada para que los hijos el día de mañana no se peleen entre ellos, autorizaciones de los menores para viajar al exterior, una autorización de manejo, protección de la vivienda familiar. Nosotros les vamos a dar un panorama general de su situación y ellos podrán concurrir a cualquier escribanía de la nómina del Colegio de Escribanos para poder seguir terminando su trámite. No obstante, este día, desde el Colegio de Escribanos también lo vamos haciendo en el interior provincial. Nos estamos acercando a aquellas comunidades pequeñas donde no hay escribanos. Por ejemplo, este año ya lo hemos hecho en la localidad de San Martín, en la localidad de La Calera y en la localidad del Trapiche. Estamos yendo al interior provincial muchas veces porque la gente no puede trasladarse a las grandes ciudades. Conversando sobre la implementación de la ley de talles, la ley de etiquetado frontal de alimento, sobre la atención al cliente y el trato digno, las cláusulas abusivas en los contratos de consumo, así que compartiendo con las colegas y colegas y público en general sobre estos temas tan importantes. Felicito a la autoridad provincial por tener esa capacitación continua en lo que es la difusión de los derechos de los consumidores. Es importante que los derechos de los consumidores lleguen a todos los lugares para que de esa manera conozcamos cuáles son nuestros derechos y poder defendernos y poder reclamar si fuera necesario. A mí me toca trato digno y atención al cliente. Y bueno, la idea es contar algunas experiencias, algunas multas que se aplicaron a proveedores por incumplimiento del trato digno. Y bueno, después comentar la resolución nacional en materia de trato digno, que es la de parámetros mínimos de atención en las comunicaciones a distancia y que se pudo dictar en el tiempo que estuvimos trabajando ahí en la dirección nacional en la gestión 2020-2022. Es una jornada preparatoria para lo que va a ser el Congreso Nacional sobre Derechos de los Consumidores, que por primera vez va a realizar la provincia. La participación fue muy importante, el auditorio estaba prácticamente lleno. Sintieron que tuvieron respuestas muy satisfactorias. Tuvo una escucha consciente y activa por parte de los espectadores respecto de nuestras disertaciones. Ahora queda reglamentar la constitución y conformación en el caso de la ley de talles del Consejo Técnico Consultivo, ya que es la ocasión propicia para que todos los actores involucrados en la temática de los talles y de la diversidad corporal puedan juntarse en un marco institucional dentro de la autoridad de la aplicación, la Secretaría de Comercio. Y también queda, finalmente, conformar esta medida de talles corporales una vez que los resultados del estudio antropométrico puedan analizarse y puedan sistematizarse y difundirse. Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 3C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!